acompáñenme a pasar un día con dadalí que tengo mi botellita de agua mi libreta lista para irme no saque el bote de basura no se van la basura qué coraje me da cuando me pasa eso pero bueno nos vamos y me pongo lentes para no verme como que tan jodida si me entiendo vamos chicas yo queriendo prender mi carro sin llaves y cómo vas a hacer eso en alguien cómo vas a hacer eso bueno vamos a la casa de mami porque hay batallas es para prenderte dude vamos a la casa mami porque tengo que ir el correo aunque el correo a regresar cosas así que no me gustaron como me quedaron entonces vamos a hacer eso antes de trabajar porque tenemos un largo día bueno en youtube no puedo poner música pero normalmente de aquí a la casa de mi mamá ando cantando y normalmente viene siendo música como cumbias como los impostores como hay aquí diciendo nombres que secreto que no sé me levanto con muchas ganas muchos ánimos siempre así es la actitud ok sin hacerles chapuza acabo de recibir una llamada que me está dando luz verde para algo que yo tengo planeado para ustedes se me está cortando la voz porque es una llamada que no esperaba y es emoción lo que siento es es felicidad es felicidad lo que siento entonces pronto dios quiera y se me logre entonces no quería ser chapuza lejos van a pasarse todo el día conmigo hoy entonces les tocó buenas noticias ya llegamos con casa con casa ya llegamos a la casa de mami se acaba de bañar me estoy pintando con ella empezando el día que hermoso precioso la vida es muy bonita para que se lo pasen claro si se levantan amargados vuelvesen a acostar dijo el tiktok está con sus tiktok sí y si se levantan como nosotras bonito día a todos bueno ya lo escucharon como quiera rapidín ya les dije vamos al correo ahí voy ya me está regañando mi mamá así así y luego porque si le haces así se te va a quedar las uñas es así así si mami no tengo gel en mi casa aquí ok pues por eso me vengo para acá aquí tengo muerta que sencilla por lo que tengo que pasar y ya me ya me echó gel hay que ser vanidosa sí ya sé voy para que vean así es en la vida normal en la vida en la vida real sí mamacita ocupa cinco minutos para arreglarse hay bonita tus peines a ver déjame le quito un peine o sea miraita qué bonita el día que no esté cerca se me va a extrañar de pichita de mami ok ya me di una manita de gato y en la casa de mi mamá tengo mi café mi hermano me regaló tiene toda su colección ahí atrás de la bola de las hijas pues está ya viejita pero pues hace lo que tiene que hacer verdad entonces esta es mi rutina y aquí tengo todo siempre tengo todo aquí en casa de mami creo que ya saben cómo hago mi café pero les voy a enseñar ok si no quieren escuchar mucho ruido bájenle tantito porque no sé si se va a oír tan fuerte pero empiezo con mis yellows no me acuerdo si me laven las manos pero bueno me maquillé y si me laven las manos pongo el café el Starbucks ay pensé que lo estaban viendo bueno ahí me voy a cobrar pongo Coffee Mate Creamer esto es al gusto y le echo un chorrin y es tonto nos vamos otra vez no se reviene la puerta del carro qué cosas ok tengo la orden de Shane para regresar a mi carro desde ayer creo antier no sé ay mijita vas el cambiazo con maquillaje wow ok otra vez púrate mijita que te se te termina el tiempo ¿por qué vivo en la carrera? ¿ustedes viven en la carrera? yo vivo en la carrera conmigo siempre van a vivir en la carrera es pum 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 me estoy acordando que por andar en el chisme con mi mamá y por andarme regañando que no me peiné no me chejel no me pesé yo me pesé todos los días o sea me tengo que pesar bueno así como les tocó verme a mí llorar de felicidad de emoción de no sé qué ahorita que llegué a la casa con mami estaba ella llorando porque estamos en octubre y mi abuelito que en paz descanse su papá cumple años en octubre su cumpleaños de vida entonces le mandaron ahorita fotos y videos de él y al yo llegar a la casa pues estaba llorando entonces así es un día conmigo o sea yo llorando de emoción de felicidad y mami llorando pues de tristeza por los queridos que tenemos en el cielo todos tenemos a alguien ¿verdad? pero así es la vida entonces empezamos a trabajar es mi cliente es mi amiga chuleándome que voy adelgazando ya empezamos el día pasas el día en YouTube hijo de hombre ya terminamos con la primer cliente del día muy 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 mal miren lo que me trajo mi amiga que hizo para su niña que se va a ir para la escuela y me trajo a mí y yo de que no puedo comer esto hablando de comida que nos toca hoy para comer nos toca fruta y tenemos melón que rico que rico lo pongo en bolsa así blog porque porque quiero lavar vasijas no yo no quiero lavar vasijas nos tocó fruta hoy no me he pesado ay con fruta no me pesé me tengo que pesar si me quito los zapatos obviamente ok eso es lo mismo eso es lo mismo estoy estancada muchas ganas no he saludado a mi niña Viri Viri ven mamá ven mi amor ay cositas hermosas siempre que llego me saluda y ahorita no me saludo hola mamá buenos días buenos días mi amor ay cosita amosa qué pasó qué pasó dime qué pasó qué pasó pariotic la desperté ¿quieres hacer pariotic? pariotic ¿sí? ya sabe ella que tiene que ir a hacer del baño fuera ven 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 pues aquí a mi perrita hacer pipí porque nos vemos saqué a mi perrita hacer pipí y luego me vine para acá para atrás y que llegó a la cocina y la perrita en la puerta porque porque esta la dejó afuera te voy a dejar afuera la otra se me olvidó que la saqué para afuera hacer pipí ¿tú crees? ay no bueno aquí salen más las pompis de mami que yo pero miren miren esta clienta está titirizada no no está titirizada miren miren dónde está se está cortando el pelo de aquí bye oh my god dale cortón mira no 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 y uno que no se quiere cortar las puntitas ¿tú crees? muchas veces no sé si han visto pero aquí en la casa de mi mamá hay una gata que tuvo tres gatitos chiquitos y pues nosotros nos encantan los animales y le fuimos a comprar comida entonces ahorita no me acerco mucho porque no me deja tocarla pero ahí le estoy dando de comer eso también es parte de mi día y los gatitos no se dejan tocar o sea la verdad no y luego menos si está la mamá ahorita me tardé para darle de comer y se me vino para enfrente están atrás no sé si a ver a ver si lo pueden ver y nada más un resumín resumen chiquititititititio que cómo conociste a mami porque todos se quedaron sorprendidos de que tú tenías nueve y mami seis nada más tantito rapidín que cómo la conociste pues una vez la vi pasando ahí por la tienda que tenían ellos ella tenía seis años ella tenía nueve yo vivía como en las cuatro cinco cuadras Y me enamoré de aquella muñequita Tenía aquí todo colorado Y los pelitos así chinitos No, 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 no Fue mi primer amor Y ahí voy todos los días caminando Cinco o seis cuadras Y me somaba por la puerta así nomás Nomás para verla Y mi suegra me vio Mi suegra se los puede confirmar Si es cierto, hijo, venía Dijo, mal haya la hora, dijo, ¿verdad? Pero yo iba todos los días a verla Y de ahí para acá No, y un dato curioso Dato, pues, es cierto Mi mamá es la séptima de ocho Hermanos y hermanas Y se casó primero, pues, la mayor Y yo luego brincó mi mamá Brincó a seis Cinco Ah, brincó a cinco Entonces, todas de que no Porque si brincas a tus hermanos Ya no se van a casar Y sí, sí se casaron Hicieron sus vidas Pero, pues, decían de que Si tú brincabas a tus hermanos primero Pues que ya no se iban a casar Pero sí, ¿verdad que sí? Y según ella le caía bien gordo Yo cuando empecé a talonearla Ya como a los 13 años Se me quedas bien gordo Y dije, pues, del odio al amor Nomás había un paso, chiquita Y aquí estamos Y aquí estamos, ¿qué? ¿Treinta y tantos años después? Treinta años Treinta y cinco Treinta de... ¿Treinta casados? Treinta de casados Y cinco de novios Y diez enamorados de ella Ay, mamacita No, no, no Ahí les quedó la historia Entonces, rapidín Así quedó este set Yo me metí para Comerme mi snack Y me llegó un paquete de chain Oh, oh Mami me está viendo de que Otro Pide más ella que yo O sea Así quedó mi clienta Pechocha Qué comida Mami me las hizo Mami me hizo los pork chops Claro ¿Qué te pasó, ma? ¿Qué te pasó? Porque me tiró agua aquí Este mujerero Que se le cayó Todo eso Lo tenía acá abajo Bueno, ese fundigón Ya estaba abajo, ¿verdad? Pero pues lo tenía acá abajo Tocó limpieza sin querer Se le cayó Se le salió la agua de ahí Tipo, ya estaba el día limpiecito Le acaba de pasar esto O sí Pero barritrapé ayer Pues tipo, ni modo Ay Ni modo, chiquita Ya terminamos de trabajar Gracias a Dios Ah No grabé mi última clienta Pero Ya acabé Y Ahorita Voy en camino a comprarme fruta Voy para Pulga Vámonos a la Pulga A Pulgar Siempre que vengo A la Pulga Está hasta el queque O sea, los carros Siempre que vengo a la Pulga Hasta hasta el queque Miren la fila Ay, está bien sucio mi carro Pero está súper lleno Se los juro que me tardé más en parquearme Que en comprar la fruta Pero Me cansé Me cansé Agarré sandía Piña Mangos Uvas Ya ni me acuerdo qué más Aguacates Ay, no Y gente va llegando O sea, va llegando la gente Está súper lleno Súper, súper lleno Aquí hay otro parqueadero del lado Uy Me están haciendo señas el Chota Súper lleno Es un toy, chicos Ay, güey Espérate Le está esperando ahí al fierro Ya No manches O sea Llegó esto a la casa Se ve dónde va saliendo Oh, my God Niño chiquito aquí Es un toy, guys Ven Me casé con un niño, eh Y se ríe Por fin Ya llegué a mi casita Ya me bañé Me desenredé el pelo Y así es un día Como hoy No les tocó Tan Como le digo No les tocó un día tan aburrido Porque fui para la pulga A comprar Me tocaba comprar fruta Estaba mi papá Mi papá casi nunca está en la casa ¿Qué más? Les tocó muy buen día Entonces Estuvo medio raro Creo que la otra Hago un día conmigo En fin de semana Porque durante la semana Pues ya vieron Que me la paso trabajando Entonces No sé Ahí vemos Pero gracias por ver Y nos vemos pronto No, pues va No, pues va